Se va acabando el tiempo, que queda, ya suenan las campanas de otras tormentas. Se apagarán las luces, se soplarán las velas, se acabará la luna y las estrellas. Se cuelgan los botines y las medallas, conectará la bomba y ahora está ya. Se romperán las reglas, te cortarán las alas, se romperá el silencio hoy con mil batallas. Se enciende los motores de la esperanza, se enciende el sentimiento. Pero no alcanza, te morderán las uñas. Por tus fracasos, se acabará la historia entre tus brazos. Y se va acabando el tiempo, que nos queda. Y suenan las campanas de otras tormentas. Se apagarán las luces, se soplarán las velas. Se acabará la historia entre mis venas. Pero quiero seguir volando alto por estas calles de Buenos Aires. Pateando fuerte la puerta de los sueños perdidos. Pero quiero seguir cantando bajo. Pero quiero seguir cantando bajo, paseando piedras por la vereda. ¿Qué tal la manera que deje beber? Pero quiero seguir cantando piedras. Pero quiero seguir cantando piedras por la vereda. Que tal la manera que deje beber. Que tal la manera que deje beber. Eh, 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 eh Eh, 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 eh En ciertos días me quedo pensando Intento olvidarte Por tus virtudes, por tus defectos Quiero absorberte Que es una pasión tan loca La emoción Es que así es un dolor Hechizo marino Improbio de tu chino Que se hace odio de amor Que si quiero Brineando como lua Lua, chinoa Siendo tu amante Apenas un instante Un loco marginal Un loco sin igual De que yo quiero Brineando como lua Lua, chinoa Siendo tu amante Apenas un instante Un loco marginal Un loco sin igual Quiero absorberte Es una pasión tan loca la emoción Es que así es un dolor Es que así es un dolor Hechizo marino Improbio de tu chino Que se hace odio de amor Que si quiero Brineando como lua Lua, chinoa Siendo tu amante Apenas un instante Un loco marginal Un loco sin igual Que si quiero Brineando como lua Lua, chinoa Siendo tu amante Siendo tu amante Apenas un instante Un loco marginal Un loco sin igual Oh, 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 oh La, 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 la Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Rutina diaria La vida sigue así No tengo tiempo a perder La hora suena Ya me tengo que ir Mi vida no tiene fin Inacensables sueños Destinos sin control Luchamos para vivir Gobiernos para otros Erilt años en mi país En mi país Y solo quiero así Si, solo quiero estar bien Solo quiero estar bien Y solo quiero estar bien Solo quiero estar bien Lo sé Y solo quiero estar bien Solo quiero estar bien Y solo quiero estar bien, solo quiero estar bien, lo sé Leí en el diario, todo está tan mal, pensé no sin conocer Todo en la misma máquina, unidos el bien y el mal, estamos sin saber ¿Cuál es la diferencia? La mejor es el fin, y en mi cabeza es así Peligros emergentes, todo está normal, vivimos como animal Y solo quiero estar bien, solo quiero estar bien Y solo quiero estar bien, solo quiero estar bien, lo sé Y solo quiero estar bien, solo quiero estar bien Sí, solo quiero estar bien, solo quiero estar bien, lo sé Gracias por ver el video 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 Yo vengo a ofrecer mi corazón Todos los días que recuerdo No tengo más el tiempo que paso No más tengo mucho tiempo Tenemos todo el tiempo del mundo Todos los días que recuerdo Me acuerdo y olvido de este día No tenemos tiempo No tenemos tiempo a perder Salvaje 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 Y No tenemos tiempo Tenemos nuestro propio tiempo No tenemos miedo No tenemos tiempo 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 Y para llorar hasta el papa te olvida Y para reventar y el infierno te aceptar Declaré guerra al que finge amar Declaré guerra La vida anda mal en la aldea Basta de pasar La mano en la cabeza Lo que es debo de estar ¡Vaya, mamá! ¡Ahora! Declaré guerra al que finge amar Declaré guerra La vida anda mal en la aldea Basta de pasar La mano en la cabeza No,なる que. Segunda El sello de estar ¡larda! ¡Oh, oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Y después de mucho tiempo en tu ofrenda en el té Yo quería huir mucho pero él me dijo poco Cuando uno sabe oír no se precisan muchas palabras Mucho tiempo me llevó a entender que nada sé Y después de mucho tiempo empecé a entender ¿Cómo será mi futuro? ¿Cómo será el de usted? Si mi hijo no nació, todavía soy el hijo Yo, yo canto esta canción Lo que cantaré después Cantar después ¿Y qué? ¡Gracias! Si soy todavía joven Pasando por encima de todos Si hoy yo canto esta canción Lo que cantaré después Cantar después Y después de mucho tiempo empecé a meditar En mis días en paz En mis días en paz En mis días en lucha Si soy no la vida joven Pasando por encima de todos Pasando por encima de todos Pasando por encima de todos Si hoy yo canto esta canción Lo que cantaré después Cantar después Si soy todavía joven No, 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 ni, no, 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 no ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!